Gracias, gracias por estar ahí. Miren, sin duda que un invitado de lujo, un hermano, un hermano para mí y de verdad que me da muchísimo gusto el poder tener un conversatorio con un hombre talentoso, profesional de la política, un exregidor con una línea clara y un ejercicio de transparencia y de fiscalización en la Alcaldía de Santo Domingo Este que hace falta en los días de hoy. Tal vez por eso es que Nueva Vez está siendo postulado como candidato a regidor por la Alcaldía de Santo Domingo Este. Bienvenido, Felipe Rodríguez, Felipe Rodríguez, mi hermano. Gracias, Luis. Y cuando lo dice mi hermano, que se usa mucho como un decir. No, Felipe, tú eres mi hermano, tu eres mi hermano. Tú eres mi hermano mío que tu hermano. Ay, 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 ay. Ahora sí, gracias, Luis, por la invitación. No diga eso. Y gracias a la producción del programa El Foco. En El Foco. En El Foco. A la producción muy atenta, muy atenta con los invitados, un seguimiento permanente. A la producción, todo muy bien. Estamos aquí a las órdenes, Luis. Tire como usted quiera. Felito Rodríguez. Miren, Felito es conocido en el ámbito político. No es un neófito ni un improvisado, que hay mucho de eso. No lo estoy criticando, pero en este proceso hay mucho emergente. Felito, ¿cómo inicia tú en la actividad política partidaria? Tú sabes, Luis, que la mayoría de jóvenes que venimos de hogares PRDistas. O sea, yo vengo de un hogar PRDista. El papá mío era, en mi casa funcionaba en 78. Wow. 71, 78. Cuando se estaba montando la campaña de don Antonio Guzmán Fernández, funcionaba el comité de base L38. Que había que ser guapo para tener un comité de base. Funcionaba en mi casa. Mi papá fue delegado en las elecciones de 1938. Había que ser más guapo también. Fue delegado y participó en ambas campañas. Tanto en la del doctor Salvador José Blanco, como en la del compañero Antonio Guzmán Fernández. Posteriormente a esto, uno lo que venía viendo era lo que era el activismo y el proselitismo. Claro. Un dirigente de base, pero bien tratado. Porque tan pronto don Antonio Guzmán Fernández gana las elecciones. Mi papá que viene de Semoyero es nombrado en la empresa Molino Dominicano. Ok. Que era una empresa muy productiva. Claro, claro. En los populosos sectores de Villaduarte y zonas aledañas. Y luego de esto, él dura ocho años laborando en esta empresa. Porque en el gobierno de Salvador continuó y siguió haciendo proselitismo. A la llegada de, a la derrota del doctor Salvador José Blanco ganando el doctor Joaquín Balaguer. Tuya derrota fue de Jacobo. Exacto. Salvador construía unos sectores, unos barrios para los empleados de las diferentes empresas. Porque el doctor Salvador José Blanco dejó todas las empresas de Cordes funcionando. Todas. Todas las dejó. El PRD dejó todas las empresas. Con dinámica. Con una gran dinámica. La dejó todas funcionando. Y todos los ingenios del país. Sí. Lo dejó funcionando. Viene el gobierno del doctor Joaquín Balaguer y ahí tenemos que salir de Villaduarte. Nos mudamos y comenzamos. Comienza el papá mío a trabajar en lo que es tratar de conseguir el poder con el doctor José Francisco Peñagón. Ok. Ahí el PRD sufrió divisiones, Jacobo Peña, y ya nosotros en 1990, que ya nos hemos formado y estamos ya, comenzamos a militar en la juventud revolucionaria dominicana, J.R.D. En ese momento, dirigida por Fautolis, que está como cónsul en Chile, y en Santo Domingo Este, el candidato ahora a diputado Jorge Frías, que todavía está funcionando y activando en el PRM, pero funcionaba en el viejo partido. Nosotros en la J.R.D. comenzamos a hacer carrera, hacer carrera, hacer carrera, y no obstante a esto, comenzamos a participar en las configuraciones de proyectos a lo interno del PRD. No pudimos lograr la presidencia con el doctor José Francisco Peñagómez, lo perdimos físicamente, pero no obstante a esto, comenzamos a articular después de la muerte de Peñagómez, lo que era el proyecto del ingeniero Hipólito Mejía, el llamado PPH. Claro. Nosotros estábamos en el PPH. En el cual tú tuviste una gran incidencia estratégica. Claro, yo estuve en el PPH juvenil al lado del ingeniero Nacil Atala, el hoy director de la ONSA, que era el coordinador de la juventud en el Distrito Nacional completo. No di que el Gran Santo Domingo, no. El distrito era Tabocachica. El distrito era todo Tabocachica. Era todo. Radame González, director de la ONSA, era el coordinador de la juventud, y nosotros participábamos. Elio Infante, Armando Richardson, Jochi Valdés, el cuadro, un importante dirigente de Santo Domingo Norte que hoy reside en Nueva York. Y nosotros armamos un muñeco que era que dirigía la estructura en el distrito viejo de Hipólito Mejía. Ok. Fuimos a la convención y competimos con el doctor Feyo Zuberbí. Milagro hizo un acuerdo y amarró la candidatura vicepresidencial. Claro, claro, claro. Y a Tuey de Cannes, ya casi al echarse la paloma, también hizo un acuerdo. El único que quiso participar fue el compañero Feyo Zuberbí y ganamos la convención. Esta convención trajo alegría, trajo felicidad. Salimos a la calle y ganamos las elecciones en el 2000 al PLD. Le ganamos las elecciones en el 2000. Y ahí ya comenzamos hasta hace aproximadamente, Luis, puedo decir un mes, que presenté mi renuncia a formar en el PRD, porque nunca había militado en otro partido que no sea el PRD. Y al presentar mi renuncia, he decidido apoyar la repostulación de Luis Abinadel y participar en el partido revolucionario moderno. Bueno, Felito, tú que has mostrado muestras de ser consistente, porque en el PRD, en el viejo PRD hay mucha gente, que aunque está ahí, ha estado moviéndose, va y viene, salta. O sea, tú habías sido consistente. ¿Qué te motivó, qué te motiva en estos momentos a abandonarlo? Mira, uno hace plan, o sea, yo fui a la rueda de prensa de la Alianza Rescate. Porque te lo digo, te lo digo, porque por lo general, mucha gente que abandonaron el PRD lo abandonaron desde que Luis ganó. Desde que Luis ganó. Y tú lo estás abandonando para ponerte a trabajar en su campaña. Claro, duré tres años. No sé si tú me entiendes. Duré tres años prácticamente. Es importante que la gente lo entienda. Duré tres años ausente. Y si tú buscas, por ejemplo, y quiero invitar a todos los amigos que están en sintonía con esta, la plataforma más importante del país. El nuevo diario digital. Totalmente de acuerdo. La más importante del país. Y este es uno de los programas más pegados de esta plataforma. Y mira que participo en uno, pero este es uno de los más pegados. Esa pregunta que tú me estás haciendo, una gran pregunta. Oye, ¿por qué? Porque nosotros, a raíz de Luis asumir el poder, comenzamos a plantear, y los amigos que están en sintonía, que busquen Ciudad Oriental, periódico digital de Santo Domingo Este, del fenecido Robert Vargas, donde él nos hace una entrevista y nosotros planteábamos un acuerdo PRD-PRM. El llamado gran reencuentro. Algunos dirigentes, tú le planteabas esto en el PRD y se molestaban. Y quienes están en el frente son PRDistas. A muchos cuando van a cantar el himno del PRM, arrancan con el himno del PRD. Y sienten dolor. En la situación que hubo en el PRD no se puede buscar culpables. Porque yo conozco, yo fui un actor que conozco muchos procedimientos que pudieron resolver la situación, pero no hay que hablar de eso. Entonces, yo fui a la alianza, a la primera rueda de prensa, alianza de rescate de redes, porque en ese momento estaba en el partido, miembro de la comisión política y presidente del municipio Santo Domingo Este. Cuando yo vi la configuración de lo que se planteó, y pregunto de mi municipio, el más grande e importante del país, pregunto que qué iba a pasar allá. Y me dicen, la comisión están trabajando, la comisión están trabajando, la comisión están trabajando. Y cuando anuncian, van todos los partidos solos allá, de la alianza. El PRD con una candidata, el PLD con un candidato, la fuerza del pueblo con... O sea, no hubo la suficiente madurez para medirlo a todos y escoger uno. Ya. Entonces le pusieron la pelota en la mano a Dio Astacio. Se la pusieron huevita para que la batee. Y la va a batear, eso es lógica matemática. Un partido como el PRM, que está marcando en todos los sondeos, en todos los sondeos y muestreos que se hacen en el país, hasta los adversarios del PRM. Dicen, no, el PRM está adelante. Sí, sí. Pero en todo el territorio nacional y la figura de Luis Arvinadela agigantándose sin arrancar, sin salir. Y dirigente político al interno del PRM, que tú no tienes que decirle, hagan esto ni hagan aquello. ¿Qué está deteriorando, Luis, a esos partidos tradicionales? Luis, la mística de un dirigente formado por el doctor José Francisco Peña Gómez no es de darle 500 pesos ni 1.000 pesos a una gente para que se monte una guagua o vaya a votar. Esa no es la mística de un peñagomista. Te lo digo porque yo soy un dirigente de base. Yo soy un dirigente, yo soy de los pocos activistas que quedan en política. Yo como te pego un afiche, vengo aquí, participo en este programa. Como te agarro una escalera, te pego un afiche. Como te pego un afiche, salgo y te camino a pie, haciendo un casa a casa. Como voy a un bandereo. Como voy a un mano a mano. Como te trabajo las redes sociales también. Que es un instrumento nuevo de las nuevas modalidades de política. Entonces, hice algunos planteamientos. No me gustó el planteamiento que se hizo de presentar una boleta y presentar una candidatura. Y hice lo que hacen las personas cuando no están de acuerdo con algo. Presenté mi renuncia formal a la presidencia del partido, que yo era el presidente municipal. Y renuncié a la membresía de miembros de la comisión política por más de 10 años. A la vuelta, Felito, a la vuelta, yo quiero que tú me contestes. ¿Cómo es posible que dos liderazgos o dos partidos, como lo que ha ocurrido en el PLD y la Fuerza del Pueblo, hayan logrado un advenimiento en corto plazo y el PRD y el PRM no lo hayan hecho? A la vuelta. Gracias por continuar con nosotros justo en el foco. Y antes de la pausa, le preguntaba a Felito Rodríguez, que a qué atribuye él el hecho de que dos líderes o dos partidos, como la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, y Leonel y Danilo, que han tenido conflictos serios a título personal, hayan logrado un advenimiento, por lo menos en lo formal. Y sin embargo, en el PRD y el PRM no se haya logrado eso. Lo que pasa, Luis, es que las laceraciones a lo interno del PRM, PRD, muchas veces son históricas. En el PRD hay gente que, en el PRD, hay gente... Quizá convergen muchos actores, porque aquí nada más son Leonel y Danilo. Hay PRMistas, PRDistas, PRMistas, PRDistas, PRMistas, que tienen contradicciones de 1978. Ah, ok, ya entendí. Grupales, de tendencias. Ya entendí. Entonces esas tendencias fluyen. Por ejemplo, las tendencias desaparecen los líderes. Pero ellas continúan. Pero ellas continúan, porque hay algunos... Entonces, por ejemplo... Se segmentan y lo que hace es que se amplían. Exacto. Aquí, entonces, cuando llega uno al poder, todas las tendencias arropan a ese que llega. No, ok. Entonces, al arroparlo, entonces cada tendencia comienza, tú me entiendes, aquí hay muchas reuniones, pero el PRD, el PRM está actuando con un criterio de cuerpo. Sí, efectivamente tiene unidad de cuerpo. Unidad de cuerpo y la alta dirigencia de este partido está actuando con mucha madurez y mucha inteligencia. Ahí tomar una decisión que favorezca a la generalidad, a la marca, no tiene que ver el partido para decir, no, usted no tiene los números. Aquí lo que se preserva es la institución. Exacto. Entonces, ahí se vivió recientemente ahí en los Alcarris. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, lo que en política, en política las inversiones nunca están perdidas. Y este acuerdo, la alianza RKTRD, yo no soy quien para cuestionarla, pero vamos a esperar el proceso electoral. Cuando suceda lo que va a pasar, entonces va a salir a flote lo que no ha salido ahora para no hacerle daño a la alianza. Ok. Felito, Santo Domingo Oeste, ¿cuántos alcaldes tiene la alcaldía de Santo Domingo Oeste? Candidatos. Perdón, corrijo. ¿Cuántos regidores tiene la alcaldía de Santo Domingo Oeste? Son 33, dividido en tres circuncriciones. La circuncrición 3 tiene 12, la 1 tiene 12, y la 2 tiene 9, que es la más pequeña. 33. Eso significa que en cada boleta de partido hay 33 candidatos. 33 candidatos. Estamos hablando de ciento y tanto de candidatos. Candidatos, para sacar 33. Para sacar 33. Tú sabes que ya yo fui regidor. Sí, eso es lo que decía al principio, y ahí voy. Y fui vicepresidente del Consejo de Regidores en dos años. Y fuiste... Vocero por cuatro años de la bancada del Perreo. Y fuiste muy aguerrido, y muy beligerante. Tu experiencia... No, lo que pasa es que tú sabes que los regidores estamos para fiscalizar. Ok. Y muchas veces, cuando un regidor asume, o un diputado, una postura siempre... Si tú chocas los intereses de un empresario en particular, de una vez comienzan las llamadas, y tú tienes que actuar con un criterio de bloque, entonces, a veces yo escucho gente que... Que tú lo oyes en los medios de comunicación cuando no han llegado a una posición. Y yo digo, cuando tú milites en un partido, te darás cuenta que no es como tú dices. Cuando los partidos y la dirección política de un partido dice, hay que aprobar esto. El que se sale de la línea partidaria, independientemente a lo que se esté pensando, porque hay que hablar la verdad. Cuando tú le hablas la verdad a la gente, la gente cree en ti, y por eso yo he salido a caminar, Luis. Estoy visitando dirigentes. Y yo, por ejemplo, tengo la suerte, la dicha, y tengo a favor de que yo vine con una gran estructura conmigo, de la circuncrición. Una gran estructura que vino del PRD conmigo. Ok. Dirigente político, probado, probado, diseminado, en los 64, 65 recintos electorales que tiene la circuncrición. Cuando tú hablas de que cuando tú escuchas a la persona que no militan y que no han sido, no han obtenido un puesto, que tú le dices, espera que tú llegues a un puesto para que tú sepas cómo es. Ahora, hago un paréntesis. Obama decía, al final de su mandato, ante una pregunta de qué era lo que más pesar le causaba respecto a las cosas de su gobierno, y decía era que él, cuando candidato, pensaba y prometió cosas, que él pensaba que un presidente podía hacer que una vez en ejercicio se dio cuenta que no, que no era posible. Felito, ¿ha sentido alguna vez que llegó con una idea de cosas que se pueden hacer como regidor y en la práctica se dio cuenta que no son posibles? Casi todas. No son posibles. Casi todas no son posibles. Recuérdate que yo fui el único regidor que sacó el PRD. En esa ocasión, con Don T. Routiner de candidato. O sea, nosotros llevamos una boleta con 33 regidores y solamente salimos nosotros. Y me decía un compañero de San Luis, porque en ese momento los votos de San Luis se le contaban a la circuncrición 3. Me decía un compañero, tú saliste por los votos de San Luis. Y yo le decía, compañero, y si no habíamos sacado los votos de los frailes, que es prácticamente el centro de operación mía. Si esos votos no los hubiésemos sacado, yo no ganaba. O sea, San Luis era un complemento de lo que yo saqué en los frailes. Claro, claro. Entonces, el compañero dijo, tú tienes razón. Entonces, uno, por ejemplo, va, y más cuando tú llegas nuevo. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo gano la regiduría, que llegamos y nos juramentamos, yo la noche antes de la juramentación no pude dormir porque había una situación en el municipio y los medios de comunicación no se dieron cuenta de eso. La oposición sacó 16 regidores y el cañero tenía 16 con él. Recuerda que hubo una regidora, dije, que se habían secuestrado. Se había perdido. Y habían 16 y 16. En ese momento la oposición me llamó. Estaban los regidores de la oposición hospedados en un hotel para llegar junto todos a la juramentación. Y me ofrecieron la presidencia del consejo de regidores. Para un regidor que me iba a juramentar acabando de llegar, era muy cuesta arriba. Entonces, el PRD propusió a través de Peña Gómez la llamada regla de oro. Claro, la regla de oro. Que fue... El presidente del alcalde del turno. Claro, fue algo que pasó en Piedra Blanca, que hubo uno muerto y esto. Todos lo recordamos. Y el partido, nosotros no podíamos aportar a romper la llamada regla de oro. Que después el cañero la rompió. En el tercer año. Los acuerdos cumplidos los rompió. Y nosotros votamos por la plancha que presentó el cañero. Y previo a esto, ellos dijeron no, pero ante el desprendimiento del PRD, el regidor del PRD que asuma la segunda posición y fuimos juramentados como vicepresidente del consejo de regidores. O sea, nosotros tenemos la experiencia, conocemos la sala capitular. Ahora en esta nueva etapa de que estamos aspirando nuevamente para ser regidor en la boleta del PRM con Dios Astacio de candidato, nosotros sabemos y con la modalidad de votación que hay que es más fácil y más cómoda para los candidatos que tienen liderazgo. Nosotros no tenemos duda que seremos o estaremos entre los más votados del municipio con el trabajo que estamos haciendo. ¿Se le dificulta a un regidor que tiene un comportamiento, una actitud contraria al hacer del alcalde del momento y que además es de un partido distinto, se le dificulta el ejercicio cuando su principal líder es funcionario del gobierno del cual ese alcalde... No, porque tú sabes muy bien que cuando tú estás en el hemiciclo se actúa con un criterio de cuerpo, pero hay muchas posiciones en las que tú tienes que adoptar posiciones hasta rompiendo. Rompiendo, por ejemplo, ciertos parámetros porque, por ejemplo, los comunitarios, la liga deportiva y la sociedad en sentido general van y chequean las sesiones porque son públicas y de participación al público. Y uno tiene muchas veces, Luis, que asumir postura pero en beneficio de las diferentes comunidades. Por ejemplo, Santo Domingo... Por ejemplo, el cañero en el momento de más contradicción que tuvimos Alfredo Martínez y nosotros, internas, institucionales, nosotros le apoyamos y participamos en la inauguración del Parque Vive la Navidad y hubo regidores y opositores que no fueron ni siquiera a la... Que fue en una época como la que estábamos en Navidad. No fueron a la inauguración de este parque. Nosotros no solamente fuimos a la inauguración, sino que apoyamos y dijimos en las sesiones del Consejo de Regidores de que había que... Mediante resolución había que determinar de que ese parque de luces como lo tiene Carolina aquí en el distrito. Claro, claro. Que le gusta bastante al público que se continúe... No eran atractivos. Claro. Invito, aprovecho para invitarle a la familia dominicana, a la familia capitalina, que lleve a sus hijos al Parque de las Luces que se desarrolla en el ámbito, en el entorno del Centro Olímpico. De verdad que un espectáculo de luces maravilloso y cada noche un espectáculo musical también. Carolina ha hecho esta actividad y es una continuidad de lo que fue la gestión de Roberto Salcedo, que él fue el que inició con estos parques de luces en sus gestiones. Alfredo Martínez cuando Roberto pierde la alcaldía trasladó esta idea a Santo Domingo Este y fue apoyada por nosotros porque en esto el tú ser sectario o tú llevar... Ahora, cuando tuvimos que enfrentar posiciones no posiciones que favorezcan a la grande mayoría, la enfrentábamos. Por ejemplo, hubo una sesión en la que yo participé que nosotros le llevamos a la sesión un fajo de papel de baño. Llevamos una estufa y enseñé la estufa en la que le colaban el café a los regidores con un hoyo, una estufita eléctrica. Llevé una estufa, llevé cloro, mitolín, porque si nosotros somos los responsables de higienizar la ciudad y un ciudadano va a una diligencia al Palacio Municipal, ¿cómo es que un ciudadano entra a usar uno de los baños y no hay ni papel de baño? Entonces nosotros no estamos aportando a la higienización de la ciudad. Totalmente de acuerdo. Los baños son parte de la higiene de la ciudad. Si cuando un ciudadano va al ayuntamiento a pagar sus impuestos... Es una radiografía. Claro, y encuentra las instalaciones vueltas a un desastre. Entonces eso habla muy mal de la gestión. Cuando yo hice eso, a partir de ahí, los baños tenían papeles, agua, todo limpio, higienizado una empleada fija, porque nosotros somos los responsables de higienizar la ciudad, de enfrentar la contaminación sónica, de enfrentar cosas que le afectan, las contaminaciones visuales y ese tipo de cosas. O sea, este municipio de Santo Domingo te faltan muchas cosas para organizarlo. Nosotros aprobamos la normativa en lugares exclusivos de Santo Domingo que se puedan construir entre 25 y 30 pisos. Ya Santo Domingo Verde tiene torres. Oh, claro. Es una metrópoli. Claro, esta normativa fue aprobada en la gestión y nosotros fuimos, nosotros asumimos vocerías a favor de esa normativa y Alfredo Martínez hizo hincapié en que eso, o sea, hay cosas que tú debes decir, hay gente que dice la negativa, yo digo la positiva y él no está en el partido que yo estoy. Él está en la acera del frente, pero hay que ser. Tú tienes que decir, por ejemplo, los gobiernos de Danilo aportaron a los que el 4% de la educación. Luis le ha dado continuidad, Luis ha fortalecido la educación, Luis le está dando transporte a los estudiantes, Luis el almuerzo y el desayuno escolar lo ha ampliado, ha aumentado la tarjeta para las madres. El almuerzo y el desayuno escolar que lo regentea el INAVIe, que a su vez dirige Víctor Castro. Muy serio. Es para mí, es para mí y no voy a dejar de decirlo, es para mí uno de los programas más exitosos y más eficiente de este gobierno. Claro. Ese es el programa que saca la cara por la educación. Increíblemente eficiente, efectivo y con un resultado óptimo y que todo el mundo lo está reconociendo hasta los que empezaron a pelear y adversar le están reconociendo. No, y pagándole a tiempo a los suplidores. No, no, es todo, es un conjunto de cosas. O sea, entonces los niños, uno se siente bien cuando uno ve esto. Entonces el gobierno ha implementado cantidades de planes para madres solteras, tú me entiendes, las guarderías, que fueron iniciativas del gobierno pasado, la continuidad y el propio presidente de la república dijo en una intervención que yo lo vi, dijo, señores, las cosas positivas que hicieron el gobierno pasado, nosotros la vamos a continuar, la vamos a mejorar y eso, eso habló bien del presidente de la república y a la población le gustó esto. Felito, 33 regidores son los que escoge la alcaldía. Vamos a decir que hay cientos de candidatos. En tu circuncrición, ¿cuántos van a escoger? 12. 12. O sea, que de cientos y tanto de regidores en tu circuncrición van a escoger 12. Hay una señora, un señor, un joven, una joven que en estos momentos nos está viendo y escuchando y probablemente no ha decidido por quién votar o aunque ya haya decidido por quién votar, te ha estado escuchando y le gustaría saber por qué razón debería votar por Felito Rodríguez a la regiduría de la circuncrición 3 de Santo Domingo. Simple por la razón de que yo invito a todos los ciudadanos que están en sintonía y ciudadanas y municipios de Santo Domingo y los invito a que se trasladen a la entrevista con Robert Vargas que fue el comunicador que más cubría las actividades del Consejo de Regidores. Él decía que él era el regidor 34. Yo soy el regidor 34 y Robert lo cito tanto porque Robert conocía las interioridades del Consejo de Regidores y Robert fue capaz de decirle a nosotros tú fuiste el mejor regidor que ha tenido este municipio de todos los tiempos porque en una ocasión le dije a Robert que iba a enfrentar un tema en el Consejo de Regidores y no te voy a decir públicamente lo que él me dijo. No, no, tranquilo. Lo que él me dijo privadamente. Pero sí votar por Felito. ¿Por qué? Porque trabajar el municipio de Santo Domingo este no es decirle a la gente que no, para que el municipio lo limpien, para que los camiones crucen, para que esto, no, 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 no. Para que las resoluciones que están aprobadas se cumplan. Muchas resoluciones que han sido aprobadas por importantes regidores que son de beneficio de los ciudadanos y no se le ha dado seguimiento ni continuidad. Y nosotros vamos a trabajar en esto. Nosotros cuando llegamos encontramos una resolución que le daba el nombre al Palacio Municipal doctor José Francisco Peña Gómez, 17 años engavetada, piquete, marcha, huelga para que se apruebe esta resolución. nosotros con un solo pronunciamiento resolvimos el tema y fue que congelamos la cuenta del Palacio Municipal del Ayuntamiento en los tribunales. Nosotros pedimos los abogados del PRD, fuimos a los tribunales, al Tribunal Administrativo y le congelamos todas las cuentas al Ayuntamiento. Hasta tanto se cumpla con esa resolución y el tribunal nos dio ganancias de causa. ¿Y qué sucedió? Alfredo Martínez tuvo que ponerle el nombre al doctor José Francisco Peña Gómez cumpliendo con lo que establece la ley 156 y 107. ¿Cuáles son las zonas que comprende la circuncisión número 3? Los Frailes, Laureña, Brisa del Este. ¿Amplio? Amplio, muy amplio. Brisa del Este, El Almirante, Mendoza, Jainamosa. En Vivienda, Santo Domingo. Wow, la mayor cantidad de votantes del municipio. Es amplia, es amplia, pero tú tienes que saber que te lo dije al inicio, cuando tú eres candidato en un partido fuerte, la carga es más cómoda. Ah, eso sí. La carga es más cómoda, porque ¿cuántos votos sacó Luis Ernesto Camilo en San Francisco en Macoré para diputados? 12 mil y pico votos, 12 mil, 13 mil. Luis Ernesto que aspiró a diputados y dirigía la posición que dirige el pastor Marte Piantino y sacó 12 mil y pico, casi 13 mil votos. ¿Cuánto sacó Juliana en la circuncrición? 3 mil. Sí, fue diputada. ¿Y quién cruzó? Cruzó Juliana por el llamado método de Jó. Claro. Entonces, cuando tú vas en un partido grande, mayoritario, va más cómodo. Va más cómodo. Si tú tienes liderazgo y sacas mucho voto, tú no tienes problema en salir. Pero cuando tú vas en un partido que la marca no marca y cuando tú vas en un partido que para marcar tiene que ser con una contabilidad, hay problemas. ¿Por qué? Porque los 12 regidores de ese partido se desgarran entre ellos. Entonces, tú, la marca, la marca PRM es una marca que el mercado electoral camina solo hacia el PRM. Te lo digo porque yo estoy caminando. Yo no había caminado perímetros promoviendo esta marca. Yo promovía otra marca, pero promoviendo esta marca yo he caminado perímetros. Y va más suave. Pero es más suave. Fueron más cómodos. La gente me dice ahora sí, Felito. Cuenta con toda mi familia. Bueno, bueno, pues miren, gracias de verdad a Felipe Rodríguez por acompañarnos y bueno, que más que su propia carta de presentación, Felipe, Felito no necesita que nadie diga nada porque ya él tiene su trayectoria, su trabajo y él mismo ya ha dicho por qué hay que votar por Felito. ¿Tienen números, Felito, todavía? Todavía no. La Junta, no quiero dar el número. En la circuncrición no. En la inscripción la Junta. La Junta no dio un número pero eso puede cambiar. Pero puede variar si sale alguno. Pero ya después de diciembre vamos a tener el número. Ya saben que Felito va a estar en la boleta a la regiduría de la Alcaldía de Santo Domingo este circuncrición tres del Partido Revolucionario moderno y bueno Felito es un regidor comprometido con la comunidad. Señores, gracias a ustedes y gracias Felito por estar en el foco. Gracias a ustedes. Gracias.